Mi amor por Colombia Perdón chavos si me hablo un poquito rápido o todo eso pero es que ya saben que mi celular está enchamucado y bueno a veces graba mucho y a veces no entonces bueno, vamos a tratar de irnos rápido chavos y hacer este video que ustedes estuvieron a tope con los likes y la cierta cantidad que pedí ustedes la dieron así que bueno, vamos a empezar con este video ok, vamonos con el punto número 1 entonces el punto número 1 que yo apunté aquí para pues distribuir los motivos, las razones por cual mi amor por Colombia el primero, el primero, híjole a ver el primero serían las novelas bueno, yo no soy fan de las novelas ni nada de eso o sea yo no veo novelas o este tipo de cosas pero mi mamá y mis hermanas y todo eso pues si ven novelas y la verdad desde que aquí en general aquí a la gente les gustan mucho las novelas colombianas son las que tienen mejor rating y no sé por qué pero pues aquí a nosotros nos gustan las novelas colombianas y yo creo que bueno, ese es un motivo por el cual pues como que nace un interés porque pues aunque yo no veo novelas pero pues o sea, sí me doy cuenta de que pues aquí a la gente disfruta mucho de las novelas así que pues bueno, ese sería como que el punto número 1 de mi interés por Colombia el punto número 2 chavos sería el fútbol les voy a contar algo rondaba más o menos creo si mal no me equivoco el año 2011 y yo me acuerdo chavos que en México le tocó jugar un amistazo con Colombia entonces yo dije no, México le va a ganar a Colombia no dice nada de Colombia bueno, no es de que no supera yo nada de Colombia sino decía pues Colombia, pues México le va a ganar simplemente eso pensé y chavos cuando jugó pues ustedes saben que México juegan con Kaká que es Norte y Centroamérica ahí juegan los equipos de Norte y Centroamérica entonces pues México pues o sea, esos equipos la verdad es que no tienen nada de nivel digo no es por desprestigiarlos pero la mayoría no tienen nivel así que exijan a México entonces pues no sé, yo me fui como que con esa finta y como que Colombia no me suena mucho entonces yo pensé que México le iba a ganar y cuando los vi jugar vi que le costaba mucho trabajo tener el balón a México tenía más el balón Colombia y bueno, terminó ese partido 2 a 0 a favor de Colombia y la verdad es que ahí comencé a respetar a la selección colombiana y supe que la selección colombiana es mejor que la selección mexicana el siguiente punto, el número 3 sería chavos el punto número 3 chavos este, híjole, a ver ¿cuál sería? ustedes permítanme chavos la música la música chavos la música, miren yo desde chiquito no manches pues por mi hermana escuchaba mucho Shakira y todo eso entonces pues ustedes imaginarán yo me sé prácticamente muchas canciones de Shakira por culpa de mi hermana pero que le mando un saludo y pues yo como que me doy cuenta de que por decirlo en este caso de Shakira de por si lo también pondría Juanes que son unas cosas muy brutales que los conocen aquí en casi todo el mundo bueno, Shakira Morat últimamente es una banda muy cañona y este man o sea también entonces como que yo me doy cuenta cuando miro como que la escena musical de Colombia que el colombiano es muy capaz que el colombiano es muy tiene su sello su sello el colombiano es muy inteligente es muy talentoso y tienen todo como para abrirse camino en donde sea en América en Europa en donde sea en donde sea yo la verdad por eso yo admiro mucho a Shakira en ese aspecto aparte de que pues baila canta bien cañón o sea no 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 yo me quiero meter en muchos en muchos temas de esos pero está cañón está cañón entonces la música también me ha hecho voltear a ver a Colombia de una manera muy cañón el siguiente punto chavos que sería creo el 4 este el punto número 4 chavos sería la raza colombiana me llama mucho la atención y bueno ustedes saben que bueno igual esto no es como que mucho de mi interés pero bueno también pues aquí lo vemos es de que Colombia siempre está en los primeros lugares de belleza la verdad le gusta a quien le guste le pega a quien le pece entonces pues o sea eso habla de que pues su raza es muy muy bonita o sea la verdad ustedes los colombianos tienen una raza muy 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 bonita como o sea tienen como esa parte afro y también como que hay morenitos y este chiditos también hay blancos todo eso o sea no manches ustedes tienen todo todo ustedes lo tienen todo y justamente hablaba yo con mi hermana este bueno una de mis hermanas y hace poquito y no sé por qué empezamos bueno yo le yo yo le empecé a hacer la plática yo le dije no es que los colombianos son bien chidos es que los colombianos es que los colombianos y no sé por qué caímos en este tema pero caímos en en el tema de que ustedes los colombianos son muy guapos o sea ustedes los colombianos son muy guapos o sea en general hombres y mujeres pero como que caímos en eso o sea mi hermana dice que ha visto yo también al menos nosotros nosotros hemos visto como que más los hombres o sea el hombre colombiano es guapo la verdad la verdad es guapo es guapo entonces pues no sé o sea la verdad es de que pues mis respetos la verdad para su raza es una raza muy bonita muy bien hecha ustedes los colombianos son muy bonitos muy hermosos el siguiente punto chavos que es el 5 es sería Teófilo Gutiérrez Teófilo Gutiérrez chavos también me ha hecho voltear muy cañón a Colombia porque pues ustedes como saben yo soy aficionado del Club Cruz Azul aquí en México y yo me acuerdo que bueno había un programa de televisión que se llamaba marcaje personal y salía a las 12 de la noche o sea y los domingos o sea parecería que nadie que no querían que vieran ese programa pero ese programa a los que nos gusta el fútbol estaba muy cañón muy chido y entonces en ese programa chavos don David que era el que bueno lo conducía o era el periodista más importante dijo adivinen a quien quiere Cruz Azul este como refuerzo para la siguiente temporada o sea a Don Teófilo Gutiérrez entonces yo dije pero si se sorprendieron bueno o sea él lo dijo así como a Don Teófilo o sea como que está como muy acá yo no lo conozco pero bueno cuando debutó chavos no manchen anotó un gol anotó que fue contra el Puebla si mal no me equivoco fue contra el Puebla y y este y fue un trallazo o sea ni se le esperó dejó parado al portero y le pegó y y nada más estuvo me parece un torneo creo en Cruz Azul un torneo no sé pero los goles de Teófilo fueron muy importantes en la liguilla pues también para que pues se vuelve pasar a la final contra el América que la perdió en penales chavos y igual este déjenme tomo agua porque ya me está voy a hablar rápido no es lo mío chavos este bueno chequen chequen esa final igual dicen los que saben de fútbol los expertos es la final más épica la más cañona la más emocionante en la historia del fútbol mexicano ese Cruz Azul contra el América es un clásico en el fútbol mexicano este ha sido la más cañona la más emocionante chavos no ha habido otra final más cañona que esa y la verdad es que bueno ahí se las dejo si a ustedes les gusta mucho fútbol y les gusta ver fútbol vean esa final vean esa final Cruz Azul contra el América en el 2013 me parece y anotó Teo en la final en su casa de la América en el Estadio Azteca y bueno la verdad es que dije no manches o sea Teo Teo no manches Teo está cañón está cañón el Teo y bueno ese es un motivo igual por el cual yo volteé a ver mucho a Colombia el siguiente punto chavos creo que me parece es el 6 este sería que siento chavos por lo que yo he conocido que el colombiano es muy amigable es muy fácil poder hacer amigos en Colombia me imagino o con un colombiano porque yo no iba a Colombia pero con un colombiano yo imagino que es muy fácil hacer una amistad siento que el colombiano es muy noble siento que el colombiano te dice cámara ¿no? pues sí chido y acá ¿no? ya eres mi valedor ya eres mi compa ¿no? entonces pues está chido porque eso yo lo he sentido lo he sentido y eso se parece mucho con este el mexicano porque el mexicano igual somos así o sea es muy fácil aquí hacer amigos creo que de hecho de un estudio en la ONU creo que dijeron que México es el país donde es más fácil hacer amigos según eso eso escuché hace poquito quién sabe si sea verdad quién sabe pero sí o sea pero de que sí es cierto sí es cierto y siento que en eso se parece Colombia con México así que y yo lo veo con ustedes con lo que me comentan con todo eso ustedes chavos no manchen o sea también quiero hacer un paréntesis en esto porque yo creo que eso es una de las cosas que más importan en la vida y eso me pone súper feliz o sea es muy bonito que ustedes yo no los conozco en persona pero me ven y me escriben y me muestran así como que su apoyo y su cariño y o sea no manches no está muy cañón esos son realmente los tesoros de la vida no tanto el dinero no tanto los bienes materiales o estatus sociales creo que esto esto es algo que yo ahora tengo que es a ustedes como amigos entonces esto está muy cañón o sea esto me hace a mí muy feliz y me hace muy lleno muy completo que tengo personas que me echan la mano que 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 me ven que me estiman entonces esto chavos la verdad muchas gracias esto esto está muy cañón esto esto está muy cañón chavos esto la verdad ni tengo palabras para explicar esto vámonos al siguiente punto porque ya 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 me me voy a poner sentimental ya ni sé en qué punto vamos chavos la verdad perdónenme pero yo creo que también uno de los bueno sería ya el último punto es que bueno yo nunca he conocido a un colombiano en persona o sea sí los he visto a uno que otro pero no en persona así que interactuemos no pero los colombianos con los que yo he interactuado este han sido por redes sociales entonces pues yo hace bueno ya unos años cuando estaba más chiquito bueno no tantos pero como cuando tendrás bueno ya luego me pongo a pensar cuánto tienes yo tenía una amiguita que éramos como enamorados no sé qué éramos éramos una cosa rara hablábamos diario nos llamábamos diario y todo eso y ella era colombiana ella vive en Bogotá entonces chavos pues pues no sé empezamos a hablar poco a poco y de repente más y de repente más y entonces pues yo creo que ese ha sido también un punto muy importante y de los más cañones de tanto o sea pasar tiempo con o sea de hablar y todo eso con ella pues ella me decía cosas de Colombia no mira aquí hay esto aquí hay otro aquí tú puedes ir acá tú puedes ir allá o al menos en Bogotá me decía o me decía cosas un poquito de su familia me contaba varias cosas que yo la verdad pues este yo flipaba o sea yo yo enloquecía por eso y y y bueno me acuerdo también que así hablando con ella ya era la madrugada y estamos hablando por teléfono este yo le yo le dije oye sabes qué yo siempre que hablo como que contigo me siento como que siento algo siento una energía en el aire no sé o sea y y me dijo este no pues dime qué es o qué a ver trata de decirlo esa palabra encontrar la palabra y yo dije no sé yo como que la que me salió fue dije yo como que cuando hablo contigo yo me siento como importante yo me siento como que valorado entonces ella me dijo no mira es que me lo digan sacando colombiano y todo eso yo la verdad soy pésimo pero me lo dijo así no es que mira es que nosotros los colombianos cuando hablamos con un extranjero así pues nosotros como que nos gusta tratarlos bien y que ellos se sientan bien y o sea eso fue así como algo muy cañón ¿no? entonces eso reafirma el punto anterior de que ustedes son muy amigables y todo eso entonces yo creo que esta chica no voy a revelar su nombre pero esta chica pues o sea la verdad es de que ella me mostró muchas cosas como de Colombia pero en la forma de ser del colombiano ¿no? y entonces en la televisión me dicen muchas cosas que Colombia es muy insegura como en México ¿no? que México es esto México es lo otro pero pues no es cierto realmente el mexicano y el colombiano no sé yo lo sé chavos yo lo sé yo lo sé a lo mejor muchos me van a decir ay no manches chamaquitos nalgazmeadas ¿no? o sea que va a saber que no ha vivido ¿no? pero yo sé chavos yo sé que el verdadero mexicano que el colombiano son muy trabajadores son muy nobles son gente que que es de buen corazón ¿sabes? entonces eso yo lo sé chavos y eso a mí nadie me va a hacer cambiar de punto de vista porque yo sé que eso es verdad yo sé que eso es la verdad todo eso a veces los medios de comunicación más desinforman que lo que informan así que y a veces no nos cuestionamos qué es lo que nos están diciendo ¿no? claro que sí existen estas cosas pero nosotros también tenemos que cuestionarnos qué nos dicen ¿no? y la verdad es de que pues como en todos lados ¿no? o sea Colombia sí está peligrosa porque aquí en México igual y porque no me he morido o no me he muerto más bien creo que morido no es una palabra y bueno chavos para cerrar yo creo que yo creo que para cerrar chavos igual yo he sentido yo he sentido miren chavos dos de los países que más me llaman la atención por cuestiones ciertas cuestiones España y Colombia en este caso Colombia chavos como que he sentido ¿cómo les digo chavos? ¿cómo les digo? eso es algo como que yo siento chavos yo siento o sea yo como que me siento como que siento algo así como pero es como espiritual o no sé o no 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 sé chavos o sea no sé pero sí como que siento que en Colombia hay algo que me identifico mucho con Colombia no sé si es como es que algo aparte de mí o no sé pero a mí me da sensaciones como como que me siento en mi hogar ¿me entienden? o sea no es de que no no quiero decir Colombia es mi casa no 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 sino no sé hay algo que hay algo allá no sé si en la gente yo creo que es en la gente que me identifico ¿saben? entonces yo creo que todo eso chavos todos estos puntos que les dije son los motivos por los cuales pues a mí me gusta mucho Colombia y bueno hago lo que hago y bueno chavos hasta aquí el video espero que les haya gustado yo sé que tal vez y lo digo esto entre comillas no son las grandes razones no son pues los grandes motivos pero simplemente son mis gustos son mis experiencias son por las cosas que he pasado y bueno yo las comparto con ustedes también chavos yo les quiero también dar muchas gracias porque pues ustedes saben que yo también hago a veces contenido sobre de España y bueno yo también lo hago desde España porque igual yo mi tercera y cuarta generación son españoles y bueno mis abuelitos a veces me cuando vienen pues yo me cuentan historias muy 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 cañonas y bueno es como muy impresionante que ustedes cuando hago igual contenido sobre España ustedes no me comentan cosas así yo me imagino que ustedes también no podemos hablar igual como que mal porque he visto gente que lo hace este ay ¿por qué haces esto? ¿por qué haces el otro? yo creo que los nacionalismos no son buenos chavos yo creo que si alguna persona dice no es que aquí donde yo estoy está lo más chido lo más cool lo más bacano yo creo que esa persona no ha salido esa persona no ha no ha probado no ha visto ¿no? yo creo que los nacionalismos están mal chavos y bueno a mí bueno personalmente yo siempre digo que no soy ni de aquí ni de allá yo soy un ciudadano del planeta Tierra y quiero concluir también chavos de decirles que ustedes han visto ¿no? este yo no soy el mejor editando yo no soy yo la verdad yo me considero un cavernícola de la tecnología siempre lo he dicho pero bueno chavos igual yo siempre quiero dar lo mejor en entretenimiento en que ustedes la pasen bien en en dar mi mejor cara y todo eso así que bueno chavos este bueno que esto de la de la mejor cara pues ahí estamos dando lástimas ¿verdad? pero trato trato chavos de de dar lo mejor en verdad chavos muchas gracias por todo y nos vemos en otro video